Hola, hola, pues bienvenidos a otro video más de Quesadilla Racing y aquí, como saben que nosotros no manejamos bien pues eso no es un video de una buena carrera, es un video de una mala carrera entonces aquí les vamos a enseñar como echar a perder su carrera en 5 sencillos pasos entonces quédense con nosotros aquí en Quesadilla Racing donde nosotros metemos la pata para que ustedes no tengan que hacer todo el rato hemos estado haciendo alrededor de 2.25, 2.24, una cosa así y de casualidad en la vuelta de calificación hicimos 2.19 ¿cómo lo hicimos para 2.19 y meternos en sexto lugar? no tenemos la menor idea pero esto va a estar bien difícil porque no creo que podamos mantener esto entonces lo primero que hay que hacer para echar a perder en tu carrera es arrancar en falso y que te metan un penalti entonces te vas a tener que ir a los pits y vas a perder un montón de tiempo ¡oh, come on! la verdad pensé que ya estaría en verde ¡ah! 3 lapses para servir esta penalti ok, gracias claro, nosotros nos arreglamos para cometer un error en el mismo lugar donde hemos cometido muchas veces entonces la segunda cosa que tienen que hacer es chocar bueno, vamos a ver si... bueno, vamos a ver si... bueno, vamos a ver si... y bueno, como vemos aquí, pues tenemos que hacer reparaciones, entonces lo que va a pasar es que no vamos a hacer todas las reparaciones porque queremos ahorrar un poco de tiempo, entonces el paso número 3 es hacer reparaciones, perdón, no hacer las reparaciones correctamente porque tu carro a lo mejor va a estar bien estable ¡oh, come on, no hay otra reparación! otro track limit Good morning. Keep it tiny. Please, Doc. Slow down, traffic limits. Penalty. Por 7 a 0. Todo lo que gané. Y bueno, esta inestabilidad la vemos aquí. Porque se nos desliza el auto y se nos mueve. Y pues la verdad es que no lo podemos controlar. Y eso hace que cometamos el error número 4 que es track limits. Entonces con el track limits te empiezas a meter a incidentes. Y con los incidentes vas a perder ese error. Otro. Y el último paso para seguir echando a perder tu carrera. Pues es perder el control del auto. Que te marquen otros 2 o 3 incidentes. Y pues al final vas a terminar, como vemos, con un montón de incidentes aquí en E-Racing. Y pues... ¡Ah! Te dieron haberme retirado cuando empecé. Entonces, pues no metan los errores que nosotros cometimos. Y pues nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ah, y si les gustó el video, pues un like, también un subscribe y una campanita. Y pues... Bye. Y aquí se nos pasa. Y nos llevamos a dos, además. El mismo lugar. El mismo lugar. O sea... No aprendemos. Ya. Tac. Clac, 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 clac. El mismo lugar. Y ya es como la segunda o tercera vez que nos pasa. O sea... No aprendemos. Pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!